Alco Cambió es un podcast de la Fundación SGAE en colaboración con Genese Pop. Presentan Sebas Alonso y Claudio M. de Prado. El colegio al que fui de niño es ahora una funeraria. Lo sé porque el pasado verano lo visité en el pueblo en el que crecí después de muchísimos años sin ir. Y a mí eso me daba igual. A mí lo que me chocó fue que todo era muchísimo más pequeño de como yo lo recordaba. Que el tamaño relativo, pues lo aprendes pronto en la vida. Que esta ley no aplica solo a espacios físicos, sino también a experiencias vitales, requiere un poquitín más de tiempo. Te diría que el suficiente para que la nostalgia convierta algo minúsculo en algo más grande que el propio universo. Te cuento esto porque el primer concierto que recuerdo no es el primero al que fui, sino el que hizo que me enganchara la música. Fue en una sala muy pequeña de Madrid que hoy, como mi colegio, también es otra cosa. Algo bastante peor que una funeraria, una discoteca para celebrar despedidas de soltero. Aquella noche no había más de 300 personas, pero aún así estábamos amontonados. También hacía un calor asfixiante. Bueno, lo normal por aquella época. El caso es que, a pesar de todas las incomodidades, todo dejó de importar cuando sonó la primera canción y entramos en éstasis colectivo. Quien lo probó, lo sabe. Tú estabas allí. Pero esto no va a aromatizar conciertos en sitios pequeños por ser más auténticos que los cada vez más habituales macroconciertos. Insisto, el tamaño no importa. Solo la capacidad del artista para conectar con su público. Por eso, te podrán gustar más o te podrán gustar menos fenómenos de masas como el de Taylor Swift. Pero pensad esto. Con que solo un 10% de sus fans, esos que han ido por primera vez a ver un concierto en directo, salgan con ganas de seguir viendo música, deberíamos estar contentos. Porque mientras haya público, habrá conciertos. ¿Y acaso no se trata de todo eso? Por cierto, ese grupo que me enganchó a la música en directo también dejó de existir hace mucho tiempo. Se llamaba Nastruz. Aunque para mí nunca se han marchado del todo. En todos los conciertos a los que voy, siempre regreso de una forma u otra a aquella noche de verano en la que, como ellos mismos cantaban versionando a Pulp, ¿algo cambió? Bienvenidos a Algo Cambió, el podcast que Fundación SGAE ha hecho en colaboración con Genese Pop. Claudio, qué emoción. Estamos de estreno. Algo Cambió es un podcast que vais a poder escuchar y ver una vez al mes, más o menos. Y vamos a hablar de los cambios en la industria musical. Por ejemplo, qué está pasando con los conciertos, qué ha cambiado en los últimos años. Y tenemos hoy aquí a Nacho Córdoba, Head Promoter de Live Nation, y a Paz Aparicio, Directora del WeThink Center. Muchísimas gracias por venir. Dos cracks de la música en directo en este país. Bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarnos. Lo de cracks lo veremos después del podcast, a lo que os parece. Hemos visto en los últimos tiempos que como Karol G vende cuatro Bernabéus seguidos, como Dani Martín hace ocho WeThinks, se habla muchísimo en los medios de comunicación de la locura total y absoluta que hay al respecto. Nosotros en este podcast vamos a hacer un pequeño repaso de algunos macroconciertos que ha habido a lo largo de la historia en España, pero estos han sido como dos ejemplos muy grandes. Empezamos con Karol G, que son cuatro Bernabéus. Sí, es una barbaridad. La verdad es que está habiendo un repunto importante en los conciertos. Es algo que demanda el público. Yo creo que en estos momentos se ha convertido como en la principal fuente de ocio de todo el mundo. Todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere vivirlo, todo el mundo quiere contarlo. Creo que hay una parte muy importante de querer contarlo a veces más que vivirlo. Es como antiguamente mi padre, que era agente de viajes, siempre decía que la gente viaja para contarlo. Pues ahora en los conciertos pasa un poco eso. Karol G y los cuatro Bernabéus hizo cuatro y podría hacer cinco. O sea, la demanda está ahí, la gente sigue demandando más conciertos de Karol G. Y es verdad que estamos en un momento muy dulce de la parte de conciertos. Como promotor, ¿cómo se decide que van a hacer cuatro y no cinco? Es muy difícil de adivinar porque ahora mismo se habla mucho de que hay muchas métricas o, por ejemplo, se ha visto con el tema de Lola Indigo como hubo una pre-reserva, ¿no? Es muy difícil acertar cuántos puede llegar a llenar. A ver, realmente en el caso de Karol sí que teníamos muy claro, hay una conversación entre agente, manager, promotor. Teníamos muy claro que dos Bernabéus iban a estar ahí. Pero al final reservas de alguna manera toda la semana, porque al final estás haciendo un estadio y necesitas todos esos días. Y vas viendo un poco cuál es la evolución de esa venta de entradas, cuánta gente está entrando a comprar esas entradas, cuál es la cola en ese momento, etc. Pero sí que es una cuestión de básicamente ver la demanda que tiene en ese momento. Inicialmente planeas esos conciertos y siempre tienes la posibilidad de decir voy a añadir uno más, voy a añadir otro más. Pero sí que es verdad que desde el inicio tienes que apostar por eso. No existe esa posibilidad de, bueno, pues vamos añadiendo. O sea, inicialmente ha habido un plan concreto para poder llegar a ese hito que han sido los cuatro Bernabéus de Karol. En esa planificación tienes que contar con las salas o los espacios en los que vais a estar. Por ejemplo, en tu caso, Paz, no sé cómo estáis viviendo esta euforia de repente de que ya no se puede hacer solamente un WeThink. Hay que hacer ocho, nueve, o sea, diez. Trescientos sesenta y cinco. Lo llevamos viviendo ya un tiempito. Nosotros estamos trabajando ya en el calendario del 2027. El caso de Dani ha sido un caso especial. O sea, nosotros ya estábamos viviendo el tema este de que de repente Romeo Santos hace cuatro conciertos y agota. El Adio Carrión, que lo hemos tenido el fin de semana pasado, ha hecho tres. Esto estaba pasando. El caso de Dani es otro tema. Dani decide ser el primer artista de España en hacer una residencia. Sabéis que Adel tiene una residencia. Sí, es algo que se ha puesto muy de moda. Sí, exacto. U2 en Las Vegas. Entonces, Dani, que siempre está como un paso más, decide hace dos años, porque si no, no habríamos tenido todos los fines de semana que ha ocupado en noviembre y diciembre. Hay que reservar con dos años ante la fiebre. Por lo menos para fin de semana. Para fin de semana. Es muy complicado. Nacho me odia. Nacho me odia. Entonces, Dani lo tenía muy claro. Y a lo mejor tiene alguno más. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Pues que el primer día agotó seis. Seis. Son muchas entradas. ¿Qué está pasando? Pues mira, yo creo que el público de Madrid siempre ha sido fantástico en cuanto a la música y el ocio. Lo hemos demostrado suficientes veces. Pero además se junta lo que decía Nacho. Hay una parte de turismo, de gente internacional, que quiere venir a las primeras giras. Esto en el caso de Dani no, pero en el caso de Karol G, por supuesto. Y tenemos la suerte de estar en la península ibérica y las giras empiezan en Lisboa o en Madrid. Tú me corriges. O empiezan o acaban. O acaban, exacto. Y bueno, un tema de hay que estar. Entonces, tenemos también la suerte que estamos en el centro. Viene gente de toda España, ¿no? Un poco todo. Han mejorado mucho las comunicaciones. Es verdad que, como decía Paz, hay una tendencia ahora, por ejemplo, a nivel europeo, que son las residencias. Adel lo está haciendo en Múnich, ahora en agosto. Hay residencias en Vegas. Pero precisamente por lo que dice Paz, por la facilidad que tiene ahora la gente de viajar. O sea, la gente joven lo tiene muchísimo más fácil. O sea, las comunicaciones ahora mismo con Madrid, con los Aves, etc. Con todas las opciones. O sea, tiene esa gente. Yo el otro día hablaba con un promotor de Alicante que hace festivales, que tiene los festivales llenos. Y lo tiene lleno, pero de gente de Madrid. Que está yendo el fin de semana a Alicante al festival de turno. Porque dice, bueno, es que cojo el tren tal y me planto en Alicante, me planto el fin de semana y luego me vuelvo. Es verdad que lo de, a ver, el caso de las residencias es un poco los artistas lo que empiezan a pensar. Porque tenemos alguna sorpresa más que en breve se anunciará de alguna otra residencia. Luego no te dices off the record. Hombre, claro, por supuesto. Porque como no sois periodistas, pues no lo vais a contar. Aquí no nos ve nadie. No, pero es verdad que ellos dicen, si el Rey León está en Madrid y la gente viene de todos sitios, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es un buen argumento. ¿Creéis que la prensa musical está a la altura de las circunstancias en el sentido de prever algo así? ¡Hala, qué pregunta! Mucha gente decía, qué sorpresa que Karol G llene cuatro Bernabéus o Dani Martín ocho Withings. Y es como, vamos a ver, Karol G lleva en el top dos de streaming de ventas un año y medio seguido sin salir del top tres junto con Bad Bunny. Es como, no nos estamos dando, no vemos las cifras, no vemos los datos. ¿Creéis que se está analizando este tema de la manera correcta? El problema de las cifras de streaming es que no siempre se reflejan con la venta de entradas. O sea, es verdad que hay que tener mucha cautela con eso. Porque vosotros mismos, como periodistas, veis las listas de top trends o de top 50. Y dices, joder, están estos artistas, pero estos artistas no llenan Withings. O sea, yo sí que creo que la prensa está a la altura, pero creo que se analiza exactamente qué es el fenómeno. O sea, no es, lo tenemos arriba y como lo tenemos arriba vamos a hablar de ello, ¿no? O sea, es un poco más el hecho de decir, o sea, vamos a ver hacia dónde va esta tendencia. Vamos a ver si esta tendencia se mantiene. En el caso de Karol es verdad que dices como Bad Bunny que se han mantenido ahí y que lo notas. O sea, en la calle lo notáis. O sea, yo sí que creo que los periodistas estáis allí y, joder, cuando yo tengo hija, voy al colegio y digo, es que aquí todo el mundo quiere ver a Karol G. Bueno, no lo creas, ¿eh? La gente está muy desconectada. Tenemos amigos, muy amigos, que ni siquiera saben quién era Karol G. O sea, que dicen que les ha quedado mal la música. O sea, es que yo sí que creo que ha habido un cambio en cuanto a lo que consideramos artistas capaces de llenar grandes recintos a lo que pensábamos que era antes. Y, de hecho, yo creo que tú hablabas antes de que ahora el concierto se ha convertido en una experiencia totalmente. Pero también ha habido como, no sé si ha habido o lo habéis notado, esa demanda residual que quedó por culpa de la pandemia. Porque siempre se ha hablado que hubo un antes y un después de la pandemia en muchas cosas, pero sobre todo la necesidad de experimentar cosas en directo. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que sí va a seguir ocurriendo, y retomo lo de los periodistas, son las sorpresas. Las sorpresas existen. Luego viene Paul Simon, que para nosotros, para mí, que soy una vieja pelleja ya, siempre pensé que debería de haber agotado y no agota. La clave es lo que ha dicho Nacho al principio. Ahora hay que estar, porque te tienes que hacer la foto y publicarla. Ha pasado con los festivales, está pasando con los festivales. Y esta gente que es muy joven, que consume, van todavía a esto. Cuando viene a un concierto al Wisin como Eddie Vedder o como Tom John o como Paul Simon, es que no ves un móvil. Es que no hay que hacer la foto y decir, he estado, estás y escuchas. No critico el otro, pero es otra realidad. Estamos nosotros poniendo un móvil horizontal. ¿Vosotros entonces no veis especialmente un punto de inflexión en la pandemia? Porque siempre que hay un análisis de este tema en los medios de comunicación, se recalca eso. Que hay una generación de chavales y chavalas de 20 años que durante dos años no han podido salir a la calle y ahora como que están saliendo el triple. El otro día lo comentaban en un podcast del país. ¿Vosotros no habéis visto un punto de inflexión? Lo hubo, nada más salir de la pandemia, lo hubo. Lo notaron mucho los festivales, lo notaron los conciertos. En ese momento yo creo que lo notaron más los festivales que los headline shows. Pero realmente se ha estabilizado el mercado y lo que ha ocurrido, más que sea una consecuencia de la pandemia, justo después de la pandemia lo notamos. Pero ahora es más el hecho que la gente vive más al día. Eso sí que ha cambiado. O sea, no creo que sea tanto el hecho de tengo que ir a todos los conciertos y tener esa comunión con el resto de personas como el hecho de voy a vivir al día y a mí me sorprende. O sea, me sorprende la cantidad de conciertos que puede ir la gente joven constantemente. O sea, y los ves ahí en uno, en otro, en otro. Sí, pero lo de vivir al día choca un poco con la cosa esta de tenemos que comprar las entradas a los conciertos un año y medio antes. Porque se está dando. O dos años incluso. Sí, porque se planifica, pero precisamente, mira, nos viene a colación de lo que ha dicho Pat, se planifica con mucho tiempo porque no hay fechas disponibles. Cerramos el pírculo. Al final la culpa siempre es del Wisin. Pero es verdad que incluso con esa antelación la gente las compra, pero luego la gente tiene esa percepción de he comprado las entradas y cuando voy al concierto pues compran mucho merchandising también porque se han olvidado que compraron la entrada. Ya lo compraron antes. También es verdad que, os damos un dato que es muy curioso, en prácticamente todos los conciertos un 7% de gente falta. Un 7. Siempre es un 7. Esto lo hemos experimentado, incluso vendiendo entradas para nuestro podcast. O sea, siempre hay 7 personas que no se presentan. Gente embarazada, gente que ha tenido una lesión y de repente no puede venir. Hombre, es que planifica. Parejas que se han divorciado. Ah, esa es otra. Claro, claro. Es que en dos años pueden pasar muchas cosas. Tenemos casos de amigos que fueron con sus novios a ver conciertos ya estando rotos y fue un poco desastre. Bueno, es que eso nunca, eso no funciona. Esas cosas ocurren. Eso de me llevo muy bien con mi ex, ¿no? Bueno, puede ser. A mí hay una cosa que a mí me sorprende mucho, es como esta fiebre por los macroconciertos o por estar siempre de conciertos ha cambiado completamente la sensación de lo que consideramos exclusivo. O sea, yo antes pensaba que un concierto exclusivo a lo mejor era irte a ver a los Pechot Boys en el teatro real con 300 personas y ahora es casi al contrario, ¿no? O sea, cuanto más grande sea el evento, el hecho de decir he conseguido esta entrada y tú no, también te da como un capital cultural y social que antes no tenías. Es que depende del perfil del público. Otra vez. Para mí sigue siendo estupendo ver a Iggy Pop en el teatro real y aunque luego lo vean en la azquena, como hago. Pero para mí sigue siendo esa parte exclusiva de, uf, estoy viviendo algo histórico, ¿no? Depende del perfil del público. El público joven, yo creo que el público joven sí que... Que es histórico para un chaval de 18 años. Es que la referencia en la vorágine de ritmo que llevamos ahora ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo reconozco que llevo 19 años en el Wisin y a pesar de ver cada cosa que ocurre en el Wisin es un acontecimiento social, digamos. Tendría que haber un sociólogo para analizar cada noche ahí. Yo soy incapaz de diferenciar los distintos tipos de asistentes a los conciertos que hay. Porque es que los perfiles cambian súper rápido. Entonces cada uno es una realidad diferente. Sí, a ver, sí que yo creo que en la gente joven sí que está ese nivel de FOMO, de me estoy perdiendo el macroconcierto y tengo que estar allí. O sea, somos generaciones distintas a esa gente más joven. ¿Habla por ti? No, se ve. Estamos en vídeo, se ve. Bueno, venga. Pero es verdad que quieren estar. No consideran tan exclusivo lo que decís. O sea, lo que considerábamos nosotros como... Joder, tenemos un... Pues el otro día hicimos un underplay que se llama Un Bolo Pequeñito en Razmatad con los Killers, ¿no? O sea, luego la media de público, la media de edad era entre 30 y 40. Y para mí era una experiencia espectacular. Claro, o sea, ellos prefieren estar en ese punto donde comparten comunión con todos los fans y con toda la gente. Es una percepción distinta. Curiosa, porque no es la parte de exclusividad que nosotros tenemos y que nosotros percibimos, pero lo consideran como ser parte de algo, ¿no? Yo creo que a veces es como no me quiero sentir fuera del grupo. Os quiero preguntar por los aforos. En el caso del WeThink Center está como más claro, porque ya conocemos todos, ha habido varios conciertos el formato ring. Puede ser más pequeñito, puede ser aforo completo, puede ser medio aforo como Rigoberta Bandini, que creo que eran 10.000. En el caso del Bernabéu es todo como más nuevo, ¿no? De repente hay previsión de unos conciertos, oigo, 52.000, para Lola Indigo otros 65.000, otros 80.000. De repente ves que Julio Iglesias fueron 100.000. O sea, ¿cuál es el aforo del Bernabéu? El aforo del Bernabéu depende de la implantación de escenario, ¿vale? Si el escenario va a 180 grados, tiene un aforo. Si el escenario va a 220, que consigues un poco, pasa un poco como en el WeThink también, que consigues visibilidad trasera o visibilidad lateral. Por ejemplo, Harry Styles en el WeThink tenía hasta visibilidad trasera. Se han hecho muchas cosas allí también con visibilidad trasera. O sea, amplía el aforo. O sea, el Bernabéu puede ir con un aforo completo, dependiendo de la configuración, pues desde 50.000 hasta 70.000. O sea, porque yo creo que el aforo total de fútbol a 360 son 80.000 o algo así aproximadamente. Claro, eso también nos lleva un poco a cómo la tecnología también ha cambiado bastante la posibilidad de hacer ese tipo de conciertos. O sea, tú hablas de Julio Iglesias, 100.000 personas en el Bernabéu. Pero bueno, verían una cosita así, pequeñita, diminuta. Ahora los avances tecnológicos de pantallas, de disposición de escenarios, han hecho de cambio por completo y que tú puedas estar en un estadio en Barcelona, el Estadio Olímpico, y sentir que estás dentro del concierto de Beyoncé. Yo no sé si vosotros cuál ha sido el avance que más os ha impactado ver o el montaje que más os ha parecido. Esto ha cambiado para siempre la manera de que vamos a ver la música en directo. A ver, yo primero decir que lo de Julio Iglesias y otros tantos conciertos en esa época es que a lo mejor nos pasábamos también un poquito de aforo. Claro, hombre. Porque yo me recuerdo haber estado en el deudos del Bernabéu y sinceramente no creo que cupiéramos todo lo que estábamos. Yo he estado en salas que estaba así. No, no, eso para empezar. Pues mira, yo siempre cuento una cosa de hace muchos años, pero que me marcó. La primera vez que vi LED en el entonces Palacio de Portes fue en un concierto de George Michael del 2008 que traía una lengua de LED sobre la que actuaba que nos quedamos todos flipados, diciendo, ostras, porque los que hacemos conciertos tenemos la suerte de ver toda la tecnología antes de nadie, porque vienen de donde vienen. Entonces eso es lo más. Y luego, más actual, pues quizá la gira de drones de Muse, que fue un 360 y que tuvimos que pedir permisos especiales para poder volar drones muy grandes dentro del Wisin, pero bueno, y por supuesto Roger Waters. Cuando viene Roger Waters, prepárate. Es muy difícil. Cada día tenemos una experiencia súper heavy, la verdad. Yo de las que recuerdo últimamente, las dos que más me han impresionado, o sea, la de Madonna me pareció algo espectacular. El diseño, cómo estaba planteado el show, todo. O sea, es de lo que dices, wow, las anteriores veces de Madonna para mí había sido un poquito más irregular, pero yo creo que en este concierto nadie se quedó diciendo... Damos fe. Damos fe, estamos fe. O sea, fue alucinante. Y luego Beyoncé en el Estadio Olímpico, que también fue marcianada en el buen sentido de la palabra, que decías, Dios mío, ¿qué es eso? Esa pantalla se salía. Pero, un poco lo que decís, es verdad que está esta fiebre de estadios, pero para ir a un estadio necesitas una tecnología acorde con el estadio. Al final, todo el mundo está anunciando estadios, todo el mundo está haciendo estadios, pero luego tener esa tecnología tiene unos costes muy altos. Y como no le ofrezcas al público lo que realmente quiere ver, ojo que ahí hay un flop de decir... Y no solo eso, Nacho, no solo tecnología, es que hay artistas que no saben llenar un escenario de un estadio. Es difícil. Porque también hay que estar... Hay que tener esa actitud y esa... Igual que hay que saber hacer un 360, que no es fácil. Claro, es otra de las cosas que os queríamos preguntar por el carisma, pero antes yo voy a decir que me encanta el... A mí, más que LED, o pantallas o lo que sea, a mí del Whiting, me ha impresionado lo que más, después de haber ido tantas veces en mi adolescencia, a ver a Oasis, a Cranberries, a grupos de los 90. Es la primera vez que el grupo usaba el foso, la parte de abajo, ¿sabes? O sea, cuando el escenario ha sido ocupado en el centro, creo que fue por Metallica. Sí, Metallica. De los Brothers, mucho. Claro, o sea, de repente ves al artista abajo, contigo, súper cerca, y da una sensación de cercanía muy chula en un sitio de casi 20.000 personas o de 16.000 o 18.000, ¿no? Esa experiencia maravillosa es imprescindible proporcional a lo mal que nos pasan los equipos de seguridad. Cuando el artista, a veces avisando, Arcade Fire, a veces avisando y otras veces sin avisar, decide bajarse al público. ¿A vosotros os gusta vuestro trabajo? Tengo que preguntar esto porque... Nos estás viendo la cara. Sí, 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 pero ojo, nosotros que hacemos cosas para 100 personas cuando hacemos el podcast en directo, y eso que no se te presentan 7 al final, no sé qué, 7 sillas vacías, y lo pasas mal, ¿no? O yo una vez que programé un aniversario de Jen's Pop para mil personas, la Casa Azul nos tuvo que cancelar por salud y yo no dormí esa noche, ¿no? O sea, ¿vosotros dormís? Bueno, vamos, yo lo voy llevando. A mí me... yo creo que nos... Nos flipa, somos unos locos. Yo creo que es un negocio que si no te gusta mucho y no lo vives y... Y no disfrutas cuando la gente disfruta porque todo el mundo te pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ser promotor o de ser directora del Wisin? Yo creo que ver ese momento que es el artista, el primer minuto, y la gente está como loca, o sea, se te pone la carne de gallina y es que si no sientes eso, o sea, si se te convierte en algo rutinario, no va a funcionar. Y luego un poco lo que dices, ¿se pasa mal? Sí, se pasa mal. O sea, nosotros hicimos el primer Bernabéu con el Centenario Telefónica y ha sido un trabajo de muchos meses donde hemos sufrido. Esa es otra, porque claro, nosotros vemos la cara bonita de organizar un concierto, pero detrás hay organizarse con autoridades para que gestionen lo que es la seguridad, salidas de emergencia... O sea, eso es un trabajo que... Eso es lo más estresante, pero el secreto está, en nuestro caso al menos tenemos al mejor director de seguridad, yo creo que Nacho da fe, y a un equipo de seguridad increíble. A ver, el trabajo es estresante, pero repito lo que dice Nacho, yo intento ver los conciertos, el primer tema, en el foso, y siempre digo lo mismo, el día que me gire y no se me ponga la carne de gallina, no vuelvo. Pero es que me pasa con conciertos que no me gustan nada, absolutamente nada, y siento la misma sensación de estar participando en algo importante. Danos un nombre, de alguien que no te gustara y dijeras, jo, me ha encantado, yo no lo voy a dar. No, yo sí lo voy a dar, de alguien que no me gustaba al principio y que ahora me gusta mucho y lo admiro muchísimo, el barrio. Mi primer concierto del barrio dije, Dios, ¿qué es esto? No me va a gustar. Bueno, pues ese día tuve, de hecho ahora hay un documental en Movistar en el que lo digo también, tuve esa sensación de que estabas asistiendo a algo especial. Estrés muchísimo. Una de las cosas que nos pasa es que cuando acaba un concierto y nos vamos a casa, no te duermes. Yo el día anterior no duermo mal, pero el día del concierto, hasta que te baja toda la adrenalina, aunque haya ido bien, pues al final hay mucha gente que depende de tu equipo. Pero bueno, los pros son muchísimo más que los contras y si no, yo desde luego no estaría en este lío. Hablabais antes del carisma, que es una de las cosas que tú, Claudio, específicamente querías preguntar por el carisma, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede sostener un hype si el artista no tiene ese algo especial como para llenar un estadio grande? No para llenar, para defender ese lleno. Yo he visto grandes fracasos de artistas que son muy buenos en grabación y que en directo estás diciendo, ostras, la gente a lo mejor es muy fan, pero al final del concierto no sé si volverán. Y al contrario, hay artistas que en grabación son un poquito más normales y se vienen arriba en el directo. Yo creo que es básico, para un frontman básico tener ese carisma. Yo creo que hay una cosa clara, que es que el público no es tonto, el público lo percibe. O sea, si no tiene esa conexión, no repite. O sea, y es un poco lo que está pasando ahora. O sea, hablamos de un negocio que ahora es inmediato, la inmediatez es constante, ¿no? Es de repente cierras algo, sales a la venta. Por un lado tenemos esa, lo que hablábamos antes, de dos años ante la acción, pero también tenemos la otra opción de, está funcionando esto, vamos a sacar esto en estos momentos. Pero cuando va a un estadio, va a un WeThink o incluso en una riviera, o sea, lo ves. O sea, dices, vale, hay un hype aquí, pero esto no va a ningún sitio. Y el público lo nota. Es que a mí el carisma me interesa porque realmente creo que está muy bien volar por el... por el estadio, hace de todo, pero hay algo más que no puedes esconder con la tecnología ni con la pantalla más grande. A ver, también quiero defender que a ver si no vamos a tener paciencia para que un artista se desarrolle un poquito, ¿sabes? O sea, si yo recuerdo los primeros conciertos de, yo qué sé, la bien querida, no tiene nada que ver la bien querida que veíamos al principio con la bien querida que vimos después. Pero es que nunca empezó en el WeThink o en el estadio. Claro, claro. Te vas rodando, vas creciendo. Pero ahora es tema interesante. Ahora se está dando el caso que la gente va muy rápido. Por eso hay... Hay gente que debuta directamente en un WeThink. Una cosa es construir, que es lo que estás diciendo tú y estoy totalmente de acuerdo. Para lo que era anteriormente, antes era como la Riviera, el formato mediano, el WeThink formato grande y era como que se ha movido la fotografía y de repente ahora es como el WeThink está considerado... Y planeabas una estrategia de tres años. Pero son artistas... El famoso One Hit Wonder de antes ahora es todo el rato. Entonces habrá artistas que hagan una gira, es verdad. Yo siempre cito a mi hija en esto, Sion, que tiene 14 años y ella es mi asesora en música, nueva música. No me gusta lo de Urbana y cada día me dice 16 nombres nuevos. Entonces a lo mejor hacen un WeThink, lo petan, pero se acabó. Ya hemos tenido algún caso y seguirá pasando, claro. O sea que creéis que dentro de 10 años posiblemente nos recordemos a la gente que ahora mismo está llenando WeThink, el Bernabéu, no me atrevo a decirlo. Algunos sí, algunos no. Yo creo que algunos desaparecerán. Algunos sí, algunos no. La realidad es que ahora mismo a un chaval de 13, 14 años le preguntas quién es Paul McCartney y no sabe quién es Paul McCartney. Ya no te digo los Stones o... Todo está cambiando muy rápido y dentro de 10 años lo que ocurrirá es que no nos acordaremos de muchos, pero lo que está claro es que el rock tiene mala pinta, por ejemplo. Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? Yo creo que ahí... Ojalá, ojalá. Yo fíjate que discrepo. Creo que hay una regeneración del rock, del rock de los 2000. O sea, tienes ahí... ¿Cuántas grupos te salen? No, pero tienes ahí a Olivia que está haciendo la reivindicación, tienes a Abril Lavín. Es gente que está reivindicando a Garbage, es gente que está reivindicando a NoDub y tiene mucho público. Se está ampliando muchísimo. Tienes ahí esa vuelta de Zoom 41. ¿Pero tendremos una CDC, por ejemplo? No será una CDC, pero tendrás algo similar. Yo sí que creo que está habiendo una vuelta a la formación de grupos, al tocar guitarras. O sea, la verdad que España precisamente es un mercado que está ahora mismo muy orientado a lo urbano, a lo latino. Pero a nivel mundial, yo sí que creo que están habiendo cosas. O sea, Bling 182. O sea, lo que vimos con Bling era gente joven en ese concierto. Bueno, qué bien. Siempre me da buenas noticias. Yo es que ahí estoy un poco como Nacho. Yo soy optimista y considero que a lo mejor una persona que va a ver un macroconcierto de un artista urbano hoy no conoce a Paul McCartney. Pero nadie te dice que no vaya a conocerlo porque le empieza a amar la música en directo dentro de 10 años o de 15 años. Bueno. Yo creo que tenéis razón los dos. Entonces, literalmente, mirad, por ejemplo, lo que ha pasado con Maneskin o los streams que tienen Arctic Monkeys, que son absolutamente bestiales. Pero tú también tienes razón en cuántos ejemplos te vienen a la mente. O sea, realmente hay poquísimos grupos que sigan esa línea. Pues muchísimas gracias por venir. Me quedaría aquí hablando con vosotros. Yo me quedaría para saber qué es lo que vamos a ver dentro de dos años en todos los conciertos. En 2027, Paz. En 2027, ¿quién viene de gira? ¿Quién viene de gira? Tiene aquí el calendario, el calendario. Bueno, de momento queda algún anuncio para este año muy heavy. Vale, vale. Muy heavy. Algo tiene que ver con... Aunque tu favorito ha sido Travis Scott, ¿eh? Ostras, perdonad. Momento Travis Scott. Lo hemos cerrado hace dos semanas porque eran dos fechas que no tenía previstas en la gira. Lo hace Nacho. Y un día me llama, casi me da un infarto. Me dice, Paz, Julio, 3031, Travis Scott. Digo, no me vaciles porque no estoy tal. No, no, que sí. Bueno, pues que sí, los dos soldouts. Travis... Pero ¿a quién echáis para que entre Travis? No, es que... Es verdad que 3031 de julio es una fecha muy gana. Claro, yo era 3031. Claro, claro. Es que ahí no hay... Aunque fíjate que yo la llamé pensando, me va a decir que no está disponible. Yo ya estaba de vacaciones, pero bueno. Estas son las cosas que demuestran que algo ha cambiado. Yo hace 10 años no habría dado un duro porque un artista de hip-hop que no ha entrado específicamente en la lista de singles española te llena dos We Thinks, como ahora ha pasado con Travis Scott. Pues gente joven encima. Sí, pero a mí es una sorpresa muy agradable porque es verdad que llevamos intentando hacer hip-hop americano durante mucho tiempo. Siempre estaba esa barrera idiomática, pero creo que esa gente joven... Porque es gente muy joven, ¿eh? Yo he alucinado con la gente. Son grandes todos. Ya como que la han roto. Y Travis ha pasado a ser un crossover que podría ser pop. Es hip-hop, pero... Es que no hemos visto a Kanye West en un We Thinks, en Madrid, en un gran estadio. Pues díselo a Nacho que lo traiga, que es él el que lo traiga, por favor. Bueno, eso es un buzón de sugerencias. Ahí lo tengo. En cualquier caso. Aquí vais a poner uno. Bueno, Pat, muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno de Algo Cambió y... Qué guay. Gracias a vosotros. Más adelante. Gracias a vosotros. Gracias. La Asociación de Promotores Musicales ha informado recientemente de que la venta de localidades en 2023 rozó los 579 millones de euros. Esta fibra supone un récord histórico. Un 26% más que en 2022. Barcelona lidera los eventos gracias a Primavera Sound y a los macroconciertos de Coldplay, Bruce Springsteen, Harry Styles y Beyoncé, entre otros. Coldplay vendieron 221.140 entradas para sus cuatro conciertos del Estadio Olympic de Montjuic. Barcelona ha aportado este último año 132 millones de euros. Un 70% más que en 2022. ¿Logrará Madrid tomar la delantera gracias al Bernabéu? ¿Qué te parece, Claudio? ¿Crees que Madrid al final es el sitio en el que siempre nos quejábamos de que no venía nadie a actuar? ¿Vas a tomar la delantera? Hombre, tiene pinta. Tiene pinta. La verdad que lo que hablábamos antes con los compañeros de Compaz y con Nacho, la cosa de estar en el centro y de que los transportes han cambiado tanto, pues obviamente la gente querrá venir aquí. Aparte que Madrid está siendo un poco locura turística, que no sé yo si me apetece tampoco el concepto de estar siempre en Madrid. A mí me gustaba mucho viajar a ver conciertos. A mí me encantaba, me encantó ir a Barcelona a ver a Beyoncé. A Coldplay no, porque me quedé sin entradas. Es uno de los conciertos clave para la recaudación del año pasado, los que se hacen en el Estadio Olympique. Tú estuviste viendo a Beyoncé allí en cierta ocasión. Yo estuve viendo a Beyoncé, pero en la gira anterior. En la anterior. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta la experiencia de macroconcierto? Pues es que nunca había visto un concierto tan grande, la verdad. O sea, yo que soy un poco agorafóbico y que soy un poco que la gente no lo lleva muy bien, me pareció guay. Lo vi más cómodo de lo que yo esperaba, pero porque también lo que hablábamos antes, que es como los avances tecnológicos, todo ha cambiado mucho, ya no hay aglomeración, en ningún momento me sentí con millones de personas alrededor. O sea, estuve bailando, tuve mi espacio y luego el concierto fue una pasada sin gustarme mucho, ya que ya lo sabes. La verdad es que la experiencia de los macroconciertos puede ser criticable, a lo mejor si te agobias un poquito, pero yo crecí escuchando los conciertos de U2 grabados en el concierto del 87 de U2 grabado en el Bernabéu, en cinta, que tocaron con un V40 y los Pretenders. Yo tenía siete años, obviamente no pude ir, pero sí que conseguí una cinta en la que se oía a la gente gritar en cuanto bueno salía con Where the Streets Have No Name y lo llevo en el corazón. Luego, al vivirlo yo, te puedo decir que no fue una experiencia que a mí me decepcionó. ¿Sabes? Como que en realidad se entiende ese momento de comunión entre artista y público y es muy bonito de vivir en comunidad. Sí, hombre, está muy bien ir a salas pequeñas y está muy bien tener a tu artista aquí delante. Para hacerlo en un marcoconcierto tienes que comprarte o bien una entrada VIP, que es un pastizal, o bien hacer 14 horas de cola, como me ocurrió a mí con Madonna en la última gira, que por cierto también actuó en este estadio olímpico y también se retransmitió por televisión creo que en el 89 o 91 o algo así. Y sí que recuerdo a la gente muy agobiada adelante. Por eso te digo que te tenían mucha manía a los macroconciertos. Yo no. De hecho, aquel concierto de Madonna que fue televisado efectivamente fue en 1990. Esa gira también la llevó a Vigo, que hablábamos de por favor no centrarlo todo en Madrid y en Barcelona. No, no, no. Es verdad que se estrelló Madonna en Vigo y solamente vendió 20.000 de las 40.000 entradas porque dicen que el mismo, bueno dicen no, que Prince actuaba a Coruña mientras Madonna estaba en Vigo. De manera completamente absurda, Prince se bajó de ese avión y dijo, ¿Madonna está a 100 kilómetros de verdad? ¿Qué momento ese? A ver, es que evidentemente algo ha cambiado con la música en directo. O sea, los macroconciertos que ahora parece que todo el mundo es capaz de llenar un Bernabéu o un Palau San Jordi o lo que se nos ponga por delante, no siempre han sido así. Ha habido muchos macroconciertos históricos en España que algunos incluso han fracasado. De hecho, el primero casi que podríamos hablar de macroconciertos fue la famosa visita de los Beatles a España. Efectivamente, no me gusta llamarlo un macroconcierto porque solamente fueron 10.000 personas, eran 10.000 personas en las ventas y en la Monumental de Barcelona tampoco es un macroestadio propiamente dicho, pero como historia de los conciertos de masas en España, obviamente yo quería hablar de esa mítica visita de los Beatles en 1965. Ya sabe todo el mundo que los Beatles dejaron de tocar un año después, de hacer giras en la segunda etapa de los Beatles, más experimental, y vinieron en el año en que iban a publicar Help, pero todavía no había salido el singlet de Help, salía un mes después. Esto es muy gracioso comprobar que parte del repertorio de los Beatles sonó, claro, pero faltaban sus discos más interesantes y hicieron un concierto de pop de menos de una hora de duración y claro, estaba el régimen de Franco todavía y las entradas no se agotaron y posteriormente Paul McCartney había dicho que, dijo que no lo había pasado muy bien porque él sentía que sus verdaderos fans estaban fuera de las ventas y dentro estaba la gente que podía pagar ese dineral que fueran entre 75 y 400 pesetas cuando el salario mínimo eran 60 pesetas. Ah, vale, y ahora nos quejamos de lo que va a estar entrado en concierto. ¿Cuánto pagarías tú ahora por ver ese concierto de los Beatles en directo? No hay dinero. Imagínate, a ver, me da pena que es un concierto de los Beatles en el que no suenan Strawberry Fields Forever, un montón de cosas, un montón de canciones de Abbey Road, de Sergin Peppers que obviamente no habían salido. ¿Sabes? Quizá cuando hemos idealizado el concierto de los Beatles de pequeños nos imaginábamos otra cosa, ¿no? Un concierto tan popero, ¿no? El set list está en internet y por supuesto habría pagado muchísimo, pero vamos. No sé, ¿qué concierto es el que tú te da más pena haberte perdido a lo largo de la historia? Uf, pues te diría que no tantos porque a lo mejor no he llegado al momento en el que ese artista dio el concierto que era mítico, pero siempre los he acabado viendo, ¿no? O sea, hablábamos antes de Madonna, hemos hablado de Beyoncé, pero este mismo de los Beatles me hubiera flipado, ver a un Rafael en sus momentos de... A Rafael lo he visto tocando en el Metro de Madrid, lo he visto tocando en teatros, pero a mí vivir la experiencia de Rafael cantando, digan lo que digan, con no sé cuánta gente podía haber en sus conciertos por aquel entonces, o sea, tiene que ser algo... Y quizá Frank Sinatra, que no pudo llenar el Bernabéu, también solamente vendió 11.000 entradas y tuvieron que regalar entradas entre los soldados de la época. ¡Ay, pobrecito! Regalaron entradas entre militares estadounidenses que estaban en las bases de Torrejón y Zaragoza y entre la Policía Nacional, hasta completar un total de 26.000 personas, supongo 27.000 personas. O sea, ¿cómo te puedes creer que Frank Sinatra no llene un estadio como el Bernabéu cuando es La Voz y es una de las referencias históricas más grandes, ¿no? En el mundo de la canción pop. Bueno, porque en España también hemos sido, o sea, no solo con Frank Sinatra, sino con otros muchos artistas que hemos dejado de considerar como buenos por simple esnovismo, ¿no? O sea, yo ahora me imagino si Rocío Jurado estuviera viva, Rocío Jurado igualmente te podría llenar, no sé si un Bernabéu, pero te podría llenar un WeThink o dos WeThinks tranquilamente. Y cuando estaba viva, ninguno de nosotros hemos querido ver un concierto de esa señora. Me encanta que hables de Rocío Jurado. Vamos a escuchar unos datos sobre artistas nacionales, que muchas veces idolatramos los conciertos de los Beatles o de U2 o de Madonna o de Prince o de Michael Jackson, los grandes genios del siglo XX, y yo creo que a veces como que no nos estamos dando cuenta de lo que tenemos aquí y del potencial nacional. Ojo, ¿quién ha sido el artista que más ha recaudado en 2023 en España? Los artistas españoles vendieron más entradas todavía al recorrer varias ciudades. Manuel Carrasco vendió más de 365.000 tickets de su gira Corazón y Flecha Tour realizando 28 conciertos. Melendi vendió 308.000 a lo largo de 37 conciertos de la gira 20 años sin noticias. Joaquín Sabina con 250.000 ocupa el tercer lugar. Aitana y Lola Índigo son las únicas mujeres del top 10. Aitana ocupa el sexto lugar con 137.000 asistentes a sus 10 conciertos y Lola Índigo el octavo con 116.000 asistentes a sus 22 conciertos. Estos datos que salen en el anuario de promotores musicales, tengo que decir que el top 10 lo completan artistas nacionales como Marea, Hombres G, David Bisbal, Pablo Alborán y Pablo López. Y para comentar estos datos tenemos a Luis Gómez Tamayo, director de Socios de SGAE. Muchísimas gracias por venir. Luis, nos comentabas que los artistas nacionales recaudan muchísimo más dinero del que creemos, ¿no? Sí, la verdad es que a todos nos gusta la música internacional, pero es que tenemos grandísimos artistas, grandísimos intérpretes aquí y a veces miramos más fuera y aquí tenemos grandes artistas. O sea, yo como dato, también es un dato curioso, nosotros consideramos un gran concierto, gran concierto aquel que superan los 200.000 euros de taquilla. El año pasado, en el 23, subieron 363 conciertos con ese criterio, de los que 276 fueron de artistas españoles. Pues os digo que el valor de la música española va en auge y cada vez más. O sea, siempre nos fijamos en lo internacional, que está muy bien, pero aquí tenemos grandísimos artistas. Esto es un software a muchísima gente, incluso estos días que Taylor Swift ha visitado España, en concreto Madrid y el de Bernabéu de Gira, es increíble cómo ha salido en todos los medios de comunicación analizando su carrera, las razones de su éxito, por supuesto, y que pocas veces hemos visto a la prensa a analizar el porqué del éxito de Manu Carrasco, por ejemplo. No sé tú qué opinas. Sí, yo, es lo que me sorprende, o sea, repito, es tener un Manuel Carrasco que es un autorazo, porque además que intérprete es un autorazo como la copa de un vino, no le damos, yo creo que si se la valoró, pero no se da tanto valor que buscar siempre lo de fuera y ese es, no sé, es un problema de la sociedad española que, pero aquí tenemos, repito, grandes artistas. O sea, otro que de las giras que nos hemos olvidado y que en el anuario, que no recuerdo 620 o 623, otra gira alucinante fue la de Serrat. O sea, Serrat tuvo una gira en España e internacional. Claro, no nos olvidemos que nuestros artistas también van al otro lado del charco y también hacen muchas giras. O sea, hablamos de las giras de Manuel porque no ha dado el salto, pero Serrat estuvo aquí y dio el salto. Sabina también. Entonces, hay que olvidarse que ahí, en Sudamérica, son grandes ídolos artistas españoles. La gira de Serrat, que además era su gira de despedida, si no me equivoco, y que terminaba en el Palau San Jordi. Con dos conciertos, si no recuerdo mal, en los San Jordi. O sea, te digo que tenemos grandes artistas que van fuera y los idolatran fuera y aquí a veces no los idolatramos como hacemos con los internacionales. Además, en el listado de artistas que nos has presentado, que han actuado a lo largo de 2023, hay muy variados géneros. Como que por un lado vemos a Bat Gial, vemos a Manu Carrasco, decíamos, ¿no? Hay una diversidad ahora mismo brutal en estilos según la cual pueden convivir todos de alguna manera porque muchas veces se dice, la gente ya solamente escucha Urbano o lo que sea y a lo mejor es muy visible que una Bat Gial pasa a llenar un Within Center, una Rosalía, un Cetangana, pero vemos que eso convive con otros estilos que a lo mejor tienen menos presencia, por ejemplo, en redes sociales, si me ocurre, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que las redes sociales, Marca, yo que tengo dos hijas pequeñas, me hablan de nombres que ni conozco y realmente son, bueno, o sea, ahí tiene, por ejemplo, hay una chica, bueno, una chica es conocida, la hermana de Bat Gial, Muska, es una persona, una chica que está tirando para arriba. La conocemos, sí, la conoce en el sector, pero también es un potencial que tiene esta intérprete, cantante y autora alucinante. Entonces, la verdad es que ahí fallamos un pelín en este video. Yo creo que el público español como es que es mucho más versátil quizá de lo que, por lo menos en Genes de Pop estamos acostumbrados a tratar, ¿no? Realmente ves qué tipo de artistas llenan un Within y es muy variado. Sí, pero antes os comentaba, antes de entrar, que es una curiosidad, tenía mucha relación con promotores por el tipo de trabajo que desempeñaba antes en la sociedad de autores y antes de pandemia todo el mundo, muchos promotores, oye, ¿tú cómo ves? ¿Qué concierto estaría bien? ¿Qué funcionaría? Podías contarlos con la mano, ¿vale? Cinco, diez grupos que te llenaban, te llenaban un, bueno, un Bernabé en ese momento no, un estadio olímpico o un with, hay un with, un metropolitano, esos te lo llenaban, eran cinco o seis. Es que ahora, lo habéis hablado antes, lo puede llenar, no casi todo el mundo, pero muchos artistas. Aitana, sin ir más lejos, dos, o sea, cuidado, batial, el withy. Vosotros habéis visto un punto de inflexión antes, sé que has estado escuchando la conversación con Paz y Nacho y ellos no, como que no han hecho tanto hincapié en la pandemia como estamos acostumbrados en los medios, que nos encanta referirnos a la pandemia. ¿Tú tampoco ves ese punto de inflexión? ¿Habías traído unos datos? Sí, yo traigo datos, perdona que te haya interrumpido, pero sí, tengo unos datos que yo creo que son demoledores, o sea, yo os voy a dar datos de recaudación de derechos, de derechos de autor, lo que recauda el autor, ¿vale? En el 2019, o sea, algún histórico, pero en el 2019 estábamos hablando de 27 millones de euros, esto es antes de pandemia, en pandemia se nos caen a 12 millones de euros, en el 21 no acabamos de recuperar, seguimos con los 12, en el 22 empezamos a recuperar 28 millones de euros y lo del 23 es espectacular, 41 millones de euros, o sea, a mí que me digan que la pandemia, que no, 40 millones, es el récord histórico de recaudación de derechos de autor, del directo de tablo, de la entidad, de la Sociedad General de Autores. Claro, hay que recalcar que los datos que nos ha dado nuestra locutora Lucía, que la queremos mucho, eran de recaudación y tú nos has dado ingresos de derechos, son distintos, pero la tendencia es muy parecida. Estamos hablando de doblar. Sí, sí, totalmente, o sea, es un 45% más de lo que se recauda en derechos del 22 al 23, y de eso tiene gran importancia la música española, por decirte un porcentaje muy alto. Y de 2023 al 2024 me imagino que también ya tendréis algún dato, pero que estará... Sí, tengo estimaciones, pero mira, te puedo decir que lo que es a cierre de mayo, estamos con los mismos números que en el 23, o sea, la misma recaudación de derechos de autor. Sí que es cierto, pues que ahora faltan todos estos grandes conciertos, festivales, etcétera, 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 pero yo creo que este año rondaremos la misma cantidad, sino un poquito superior, y yo creo que la tendencia es alcista. No es ningún mito, entiendo que los artistas viven de su música en directo, ¿no? No sé si en las GAE manejáis estos datos más claramente, pero antiguamente un artista que te podía vender 30 millones de discos, eso cada vez se ha ido viendo menos a lo largo del siglo XXI, pero sí vemos que paradójicamente, aunque vendan muchos menos discos y el consumidor esté menos acostumbrado a gastarse una parte de su sueldo en esos discos, en esos vinilos, en esos CDs o cintas, o minidisc, o lo que fuera, ahora mismo sí se gastan ese dinero en conciertos. ¿No vosotros en las GAE tenéis la imagen tan clara de que los artistas vivan de su música en directo? Yo creo que a veces más, yo he hablado con algún artista y autor nuestro, para tener nombres, pero sí que realmente ellos están muy quejosos de la época de los discos, se vendían muchos y ahí tenía un porcentaje de esos derechos que le generaba, entonces le podía permitir quizás no girar tanto. Hoy en día, con las redes digitales, lo que se le aporta al autor, te hablo del autor, es insignificante, versus lo que cobraba con los discos. Entonces, claro, si quieres vivir de tu música, pues tienes que girar y es que no hay otra, o sea, hay que salir y hay que tocar. Claro, cuando más toca, más escuchan tu música y eso es un circunstancio, a su vez la gente escucha tu música en Spot y en estos sitios, pero realmente el derecho que generan las plataformas digitales versus lo que generaba antes de los de hecho de autor un artista, no tiene nada que ver. A ver, yo lo siento mucho por los artistas que ahora tienen que salir a trabajar a la carretera, pero como fan de la música en directo, agradezco mucho que, ya que no pueden vivir de los discos, pues que puedan vivir, que podamos disfrutarlos sobre un escenario y de que podamos tenerles cerca y casi tocarles y sentirles, porque eso ocurre en grandes sitios y en pequeños sitios, insistimos. A ver, yo soy muy fan de la música grabada, a mí me da un poco de pena y me reconforta que, ¿sabes?, como que tengan que salir obligatoriamente a la carretera, a mí me da un poco de pena para lo que siempre ha sido la vida de rockero, de gira, en los hoteles, con serios problemas mentales, ¿no? Pero sí que he visto como también una tercera vía, que es intentar meter tu música en series y en películas, y esto ha sido como, también es una solución para muchos artistas, también hacer bandas sonoras, lo hemos visto con Julio de la Rosa o con Remate, con mucha gente que se ha pasado a dedicar a las bandas sonoras, ¿no? Sí, bueno, es un trasvase normal, o sea, tienes que, como autor, tienes que vivir de tu obra y la manera de vivir de tu obra es buscar alternativas que te lleven a generar ingresos. Entonces, la alternativa de las series, de los anuncios, de mil cosas, pues ahí está esa alternativa que tiene que no, tiene que solo ir al directo. Yo quería terminar reivindicando el concierto pequeño, que llevamos aquí hablando de los macroconciertos, por el fenómeno que está suponiendo a nivel mundial y en España especialmente, pero este podcast se llama Algo Cambio, como una canción de Astruz, que era una versión de Pulp, y de lo más mítico que tú y yo hemos visto es Astruz tocando en el inframundo de Plaza de España. No existe, es verdad. En un restaurante chino, de manera gratuita y callejera, para las 20 personas que nos enteramos a través del IRC, o lo que hubiera en aquel momento, y también hay que reivindicar ese concierto pequeño. Qué antiguo todo, pero qué bonito, y sobre todo sí, reivindicarlo, porque no hay que vivir para ver a una Taylor Swift en un Bernabéu, o sea, yo animo a todo el mundo a ir, ni siquiera en Madrid o en Barcelona, o en Coruña o en Bilbao, o sea, todas las ciudades tienen música en directo, todos los días, apoyar las salas pequeñas, porque también la gente que trabaja en salas pequeñas y los artistas que tocan en salas pequeñas necesitan vivir de su música, y insisto, no hay concierto pequeño ni concierto grande. La experiencia, si te toca, va a ser grandísima. Yo, perdona, de Taylor Swift has dicho, si no recuerdo mal, he leído que el concierto anterior fue hace 12 años y fueron 4.000 personas al concierto. Has leído bien. Sí, por eso también hay que tener un poco de paciencia. A veces leen una programación y yo que sé, que no haga falta agotar todo corriendo. Luis, tú no sé si tienes algún recuerdo de algún concierto, si tú piensas en el concierto que más te ha llegado, ¿sería macro o micro? Yo, mira, yo un dato también, yo soy de datos también, pero de datos, ¿sabes cuántos conciertos se dan en España? Hablamos de todo tipo de conciertos, grandes y pequeños, estamos hablando de 110.000 conciertos, pero hay muy pocas salas de concierto en vivo, muy pocas, pero pocas. En Madrid, conozco más Barcelona, hay pocas. Pero bueno, la pregunta que me hacías, recuerdo, yo soy muy de Julio Iglesias. Qué guay. Muy de Julio Iglesias, a mí, he ido a verlo a Julio Iglesias, me gusta mucho Julio Iglesias, pero uno de los que, macro conciertos, es que más que nada por el espectáculo de Coldplay, el espectáculo. La primera vez fue hace, la anterior, que también fue en el Estadolímpico, yo diría que fue cuatro años antes, más o menos, y fue la primera vez que se salgaba uno de las pulseritas que era innovador y aquello, con el ritmo, la música, aquello me alucinó. Es el que me impactó como concierto, pero yo soy muy de conciertos de pequeño formato, 2.000, 2.500, estos festivales de costa, que son de 2.000, 2.500, tienes, había visto Luis Miguel en Cap Roach con 2.500 personas, que no es lo mismo que verlo en el Bernabéu con 60.000. Entonces, ese tipo de conciertos me gusta más, más pequeño, intimista, y que estás más cerca, entre comillas, del autor o del intérpreter. Claro, y me recuerda, por ejemplo, por decir algo, lo primero que me viene a la mente, ver a Sinedo Conor en, no sé si era Noches del Botánico, pero era un formato aquí en Madrid, que además no se vendieron todas las entradas, que ahora es algo como que horroriza a la gente, que no se vendan todas las entradas de un concierto, pero que siempre ha sido normal. Yo vi a la Isa Minnelli en ese mismo también, sin las entradas agotadas. Y nos permitió verlas de cerca, y es un recuerdo que nos llevaremos para siempre. No sé si tienes algún dato de la importancia de los conciertos pequeños, como que al final suman, entre todos sumarán tanto. No lo tengo, pero sí que te puedo decir que es superior los derechos pequeños versus el gran concierto. Claro, estamos hablando de 110 contra 200, 300 de gran concierto. La diferencia es importante. Entonces, te digo que realmente el tejido que tenemos de abajo, puede ser más pequeño, es muy importante. Y grupos que tocan. Y luego está muy de moda lo de los tributos. Eso es otra de las cosas que también ayuda al autor a generar sus derechos, porque mucho tributo hay. Ahora me parece que he visto por ahí que también hay tributo a Pau Donés, el gran Pau Donés. Eso te iba a decir, en el caso de que el artista esté vivo, se llevará los derechos. Si no, no, porque estoy viendo a Amy Winehouse siendo... Y los herederos. Claro. Se los llevarán los herederos del autor. Bueno... ¿Y con los hologramas? ¿Se los llevará? Con los llamas, ¿no? Claro, por ejemplo. No, pero bueno, eso es holograma, que es físico, pero sí que la música está sonando así. Realmente los autores de las obras que se interpretan. Que hay que recordar que no todas las obras de los intérpretes son del propio autor. Claro. Pues muchísimas gracias por venir, Luis, y darnos el dato. Es un placer, para nosotros ha sido un placer empezar este podcast, que haremos más o menos una vez al mes. Más o menos. Más o menos. A lo largo de 2024. Muchas gracias a la audiencia por estar ahí y a ti por venir especialmente. Un placer. Y pedimos paciencia, que es el primer programa. Ya veremos si esto va a mejor o a peor. Me gusta, me gusta mucho. A ver si me invitáis más. Adiós. Aquí estamos cuando queráis. Gracias. Adiós. Algo Cambió es un podcast de Fundaciones GAE y GNS Pop, que de momento no puedes escuchar en directo en el Bernabéu. Sus presentadores solo llenan salas pequeñas, pero sí puedes escucharlo en todas las plataformas e incluso ver en YouTube. A los micrófonos Sebas Alonso y Claudio M. de Prado. Sintonía original Joe Crepúsculo. Voce no, Lucía Perlado. Grabación y realización Goodit.